Esta es la dificultad 7 Dificultad 8 Osea, no recibes oro al comenzar las batallas No, no recibes oro al comenzar Y las batallas te dan menos oro 2, no me jodas Es que llevo 4 horas de directo Voy a intentar una, si perdemos es lo que hay No voy a repetir Ojo Al navegar las bombas detonadas promocionan 5 de dinero Cura uno por cada mierda de esta golpeada mientras navega en mi culo Reduce el autodaño ¿Podemos intentar orbes que me hagan autodaño? Esa, pero esta es cuando Cuando has terminado Puedes rebotar en sitios para que te cure Que las bombas, que no Gente, cuantas veces quedan bombas Después de haber ganado al boss Porque son las bombas que reviento Después de haber ganado al boss Osea, al bicho Que va, que va Estamos locos Voy a intentar hacer algo que tenga que ver con el autodaño Que me gusta a mi el autodaño Lo del autodaño me gusta Es algo que a mi me... Que me gusta, que me gusta Si es que no tengo nada más que explicar Ya hacéis las conclusiones que queráis vosotros No King Shaming exactamente Efectivamente Esta si quiero que vaya para acá Necesito explotar esa bomba Pero bueno, va a explotar Va a explotar ahora Porque ahora le voy a dar a todo Y esto va a rebotar el crítico Y va a dar un golpe decente Vale Ok Cosas de autoflagelación y placer Porque te pegas a ti mismo Para hacer algún efecto mejor Esa es la idea Dos bichos Interrogante y tienda Que asco Hostia, que horror Bueno, al menos ha explotado una bomba No está mal Hay que explotar más Todas las cosas que nos hemos... O sea, las dificultades se van sumando entre ellas O sea, que seguimos curándonos menos también Eso quiero que lo sepa Le he dado a la bomba esa Pero ya no le voy a volver a dar Hostia Hay que explotar bombita Como pueda No quiero darle a la R Porque aquí tengo que ganar a base de bombas Ojo Bien Aquí tengo que ganar a bombas Y ya hemos limpio un poco la derecha Puede ser Puede ser que un escudo ahora me viniera bien O Mandarlo todo a tomar por culo Y hacer una run De babas Que antes no lo hemos conseguido hacer ¿Qué hacemos? ¿Intento babas? Tenemos menos dinero también Voy a ahorrar De todas maneras Las babas son buenas O sea Las babas funcionan Voy a ahorrar Porque tenemos muy poca pasta ¿Vale? Voy a esperar Porque no tenemos dinero Y tengo que pasar por la tienda No Bien Mal No le ha dado ni una bomba Vale Le ha dado alguna bomba Es inevitable que me golpeen un poquito Dos bombas Va a reventar a todo Bueno Excepto a los de atrás Los va a reventar a todos Excepto a este De aquí Están todos muertos Bueno Muy bien Oro Bueno Sí Oro Sí Oro Me viene muy bien Pero Joder No hace nada de daño Pero sí que se puede modificar Su daño Igualmente Nada gente Tenemos que Es que tengo que ir a la derecha Y como no conseguir a la derecha Pierdo la tienda El tema del oro El tema del oro va a ser jodido Eso está claro Es que es un nerfeo muy grande Y el interrogante tenía que tener un enemigo No podía tener mariposas O que me quiten un orbe A mí Y no Y no tiene pocos enemigos encima Y no tiene pocos enemigos encima A ver A las malas es dinero Antes de darle a la derecha Hay que explotar esto Si le doy a esta bomba ya me corono Vamos No Era demasiado Era demasiado Bueno Una bomba Vamos a tirar Por ahora las bombas Sé que necesito oro Pero a este nivel ya tengo que empezar a reventar bombas O sea A centrarme en reventar bombas Vale Y no me han tocado Así que de puta madre Ahora sí oro O lo voy a intentar un poco de oro Me lo he cargado Rocorbe No hay nada que me haga Que me autoflagele, tío Que eso es lo que quiero probar Pero tampoco puedo calentarme Es que tampoco puedo calentarme Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lo que estoy viendo yo aquí Vale No, el rocorbe está guapo, sí Aquí había un cofre que no he visto Si no, a lo mejor me habría de poner el cofre en vez de la tienda Pero A ver lo que hay Por cada moneda evolución Nada, nada Nada, nada El ataque normal atraviesa un enemigo El golpe crítico atraviesa otro enemigo El golpe El orbe atraviesa la primera clavija Esto es como el El que teníamos nosotros Solo que no mete ceguera Creo Uff Seguimos jodidos, eh No tenemos ningún orbe encima Y no es que sean muy buenos estos O sea, este que metan 10 de daño Pues no está mal Pero Uff Uff Está raro Está rarilla la cosa Está regular la runa Ahora mismo no tiene ningún enfoque claro Porque es que a esta altura Porque es que a esta altura solamente tengo los guantes del jardinero Joder No vaya a ser que me salga un aco que Los interrogantes me odian Y es que tirar este orbe con solamente una exclamación es inútil Es prácticamente inútil Es prácticamente inútil Tirar este orbe Es inútil Tengo que cavar para llegar a las bombas Y dale Bueno mira Ha explotado 3 bombas Menos mal Menos mal Vale Ya podría ser esto un boss macho Tampoco es necesario que le dé a la bomba Pero si le doy pues es lo que me llevo ¿Sabes? Ahí la tengo Ha jugado Noita He jugado Noita O sea, conozco el Noita No he jugado mucho Pues ya estaría Es que en los primeros niveles lo que te digo Hay muchas bombas Eso viene muy bien Pero hay que hacernos una build ya Pero es que no hay nada que me convenza No hay nada que diga Es esta Lo sé Nilith Sé que necesito oro Pero también necesito matar Para que no me peguen Porque si me pegan Tengo que gastar oro En curarme Si yo entiendo lo que quieres decir Pero no es tan fácil Puf Antes que pasar por un boss Paso por aquí Los bosses aquí No quiero tocarlos Porque todavía no tenemos nada Es que no tenemos nada Ni me interesa nada Tío No tiene la mochila No tiene la mochila Ya no sabe que hacer Claro Es eso Era eso Vale A ver como le damos las plantas aquí No tengo exclamación Así que Tenemos ahí tocada ya una bomba Perfecto Así que una fuera Para que no me peguen Ah Que golazo Me cargo uno Pero tengo que darle otra bomba Hay que activar otra bomba Lo antes posible Lo tenemos para activarla De puta madre Y la he activado Para quitarme el que me está atacando A distancia Y ahora ya Pues supongo que Intentar la R Ahí está Están saliendo las cosas bien Y no me lo puedo creer Me tengo que curar los 15 Porque si no va a estar jodido A ver Las bombas activan clavijas cercanas Es bueno Cuando el tablero es reseteado Daño a todos los enemigos Esto me da igual Esto me va a dar dinero ¿Qué pasa si cae el fuego? Me hago daño a mí mismo Un poquito de daño a mí mismo Y vuelvo a tirar Bien Lo malo es que tengo que tener cuidado Porque solo tengo dos bombas Tengo que intentar que salgan más No, le he dado a las dos Le he dado a las dos No, 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 no Esto es duro Esto va a ser durísimo Esto va a ser durísimo Panic Ahora mismo panic Claro Porque las bombas Porque una bomba ha encendido la otra Es que una bomba ha encendido la otra Es verdad Se me había olvidado Se me había olvidado eso O sea, era inevitable 91 a 1 Que le queda uno de vida Absoluto pánico ahora mismo Me van a pegar Me van a pegar O sea, es inevitable Ayer mientras estaba dibujando Gente Me puse a volver a ver Chainsaw Man No sale nada ¿Se sabe cuándo sale La siguiente temporada? Es que yo me lo he leído Y tengo ganas de ver Lo siguiente Dibuja Para permadea Dibujo En realidad yo hace mucho tiempo Que no dibujo una mierda Pero bueno Las nociones que necesito Para cierto tipo de dibujo Las conservo No estoy haciendo aquí No estoy haciendo aquí La Yoconda No os preocupéis Ecorve Ataca a todos los enemigos Y tiene eco 30 Pero Tiene una mierda de daño Hace el daño del anterior Si lo subo al máximo ¿Esto qué es? Más 0,5 de daño adicional Por cada clavija Golpeada esta batalla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo O sea Yo le doy una clavija Y añade 0,5 O sea Si le doy dos clavijas Le añade Uno de daño Por cada clavija Golpeada esta batalla Ah No está mal No está mal No, pero es que esto pone Solo se puede usar una vez Por batalla Pero si lo mejor Le quito Lo de que solo se puede usar Una vez por batalla ¿Entendéis? Ah no, claro Por cada clavija Golpeada Esta batalla No por ella Sino por todas ¿Qué? Voy a probar esto Voy a probar esto Vamos a la tienda A quitarnos una piedra Y ya está Espera la tienda Bueno, pues no la compro La pone de última No puedo elegir yo Donde va Uff Vela Vale Pues a la izquierda ¿La liaste? No, no la he liado Realmente lo único que he hecho es Es coger una bola Y mejorarla Porque suena muy bien Tenías que haber esperado Bueno, pues no pillas la bola Pues No pillo la bola Según tú ¿Qué más da? No me he quitado una piedra Esto me lo va a quitar seguro Remover un orbe ¿Ves? ¿Ves? Ya está Arreglado Ala ¿Contento? Por favor No lo hagas Vale Claro Es que es verdad Juntamos la vela Hostia Es verdad Juntamos la vela Con lo de que esto es Uuuu Me voy a poner el indicador Más largo Acabamos de juntar La vela Con lo de que explota Todo lo de su alrededor Y podemos conseguir Dos cofres Las calabijas Tenemos que pasar Siempre Por Tenemos que pasar Siempre Mandatoriamente Por los cofres Siempre que haya un cofre Hola Pical ¿Cómo estás? Muy buena Me alegro de verte Espero que te vaya todo bien Todos los ataques Obtienen Eco 10 Las clavijas críticas Ahora también Actualizan el tablero No es malo Porque tendríamos Dos R's Significa tener Dos R's Esto El eco está bien Porque añade El daño anterior Pero prefiero tener Dos R's Porque tenemos Una R Que se mueve Vengo con el orbe Que tomaste No voy a hacer caso Y voy a ganar Ah Como antes Como antes Mira Si pierdo Me podéis decir Que ha sido Porque no os he hecho caso Si pierdo Me podéis decir Que ha sido Porque no os he hecho caso Como antes Lo habéis metido conmigo Es lo que hay Es lo que hay gente Ahora a chupar Ahora a chupar Vale No sé ni la tirada Que he hecho Pero quiero Es que no puedo probar esto Porque esto Claro me lo tengo que guardar Para luego meter Un hostión increíble No la bomba no Bueno a ver No 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 La bomba no Es que yo no querría No quiero la bomba Porque ahora va a dejar plantas El memorbe Es un orbe Muy poderoso Que gana daño Con cada clavijo golpeada Bueno si Gana 20 de daño No lo guardamos Porque solo puedo Tirarlo una vez Ahora mismo Ahora si voy a tirar La bomba No Las dos no Las dos no 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 era necesario Ahí A rebotar aquí Ahí está Es que las bombas Son muy buenas Ahora mismo Con el combo Es que esto es una run De bombas Prácticamente Es que tenemos El combo De las bombas Perfecto La revienta Solo de un golpe Es que es muy bueno El revienta solo de un golpe Y rompe todo lo de alrededor Es combo de bombas Absoluto Ahí Voy a intentar darle A ver Intentar Lo veo La línea Para que resetee todo Es que lo de resetear todo Lo de resetear todo Es bueno Porque si no Imagínate Tener que darle A esta R Es una locura ¿Eh? Te faltaría Generar bombas Sí, claro Eso sería la polla Pero He tirado El memorbe Ya le puede Meter daño 110 Bueno A ver Está medio Jodido Pero Yo que sé Creo que lo mataré Difícil sería Que ahora no le dé La bomba O lo que sé Pero no tenemos Generación No tenemos Generación De bombas No sé No sé si saltar turno Incluso Pero que total Para lo que hemos hecho Podría que saltar turno La verdad Porque ahora se va Hostia Pues Tengo 22 de vida Es que claro Ahora Viene para acá Y no me da tiempo A pegarle Si me da tiempo Tengo que meterle Una hostia muy gorda De 78 O me muero Vale Pues Pues por lo que sea No le voy a dar 78 de daño Estoy muy jodido Tengo que abrir con esto Bien No, estoy jodido Creo que estoy muerto Estoy muerto He perdido Vale No he perdido No he perdido No me lo puedo creer No la cagues Vale Porque he saltado Si no me pega Porque he saltado El turno Si no me pega Pero que suerte Me dice Es que Si todo es suerte Yo cuando juego Juego a suertes De hecho Si yo De hecho Juego con un dado En la mano Por no hacernos caso He ganado Esto me hace Dos de autodaño Pero realmente Es uno Pero claro No me sirve Este no me sirve Porque detona Es que no No me sirve No me No me convence Nada de aquí Veamos Electroimán Está bien Caca Todas las clavijas Tienen resistente Puf Puede ser durísimo ¿Por qué? Por cada clavija Golpeada Por cada clavija Golpeada O sea Cada clavija La voy a poder Golpear Tres veces Es combo Pero esto Es mucho follón No me gusta Nunca me ha gustado El resistente El electroimán Me gusta Vamos a poner esto Es un buen combo Es un buen combo Es imposible No darse cuenta Que es un buen combo Te está saliendo Dragón de voz final Pero no podemos saber Si va a ser el dragón O no En realidad Me da igual Recuerda ir a por cofres Siempre por cofres No podemos ir a por otra cosa Vale Esto ya no se destruye ¿Verdad? Mirad eso Claro Ahora lo acabo de lanzar Entonces ya no sirve de nada Pero Por ahí va La idea es esta La idea es golpear Muchos orbes Y luego lanzar eso Bombita Bombita Bombitilla No le va a dar a la bombitilla Ahí sí le dio Un orbe que genere bombas También nos vendría muy bien Pero muy bien No es una rona bombas No lo es Pero puede serlo Pero tiene potencia Para hacerlo Porque teniendo Los objetos que tenemos Pero me pegan mucho ¿Cuánto va a tener Esto ahora de daño? Más 61 Yo lo lanzo Y ya mete 61 de daño Y como que consiga A lo mejor Combarlo con un orbe Que rebote mucho Combarlo con un orbe Que rebote un huevo Puede ser Con una gumibola Por ejemplo Sí 77 Va a meter ahora De por sí Joder De verdad Soy un puto desgraciado Tío O una matrioska Claro, claro Sigo Una matrioska También vendría de puta madre Ahora 81 Venga 81 de salida No está nada mal Si consigo varios memorbes También puede ser una locura Necesito rebotar muchísimo Necesito rebotar muchísimo Baba de daño doble Cada nueve golpeadas Mejorar cada esta golpeada Es esta Me lo lleváis pidiendo tiempo Que meta un mejor ve Y vamos a meter un mejor ve Vamos a meter un mejor ve Cofre a la derecha Tenemos que ir a la derecha Por cojones Una monedita Vale No le puedo dar a la exclamación Así que fuera esto Bien Me voy a quedar sin bombas enseguida Pero bueno Si me quedo sin bombas enseguida No está mal Una que ponga bombas Sería increíble Tío Cada vez tienen más vida Ok Como que tienen 250 Joder Apunta al mago Es verdad Se me olvida que esta Puede apuntar al que le dé la gana Es verdad Tiene razón Tenía que haberla apuntado al mago Toda la razón Voy a empezar con esto ya Mirad, 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 mirad esto Mirad esto Algún día Algún día Vale, este fuera Ahora tener en cuenta que tengo Los 71 de daño más lo que yo rebote aquí Que son 12 Son un huevo de daño Ese fuera Ahora mejorar más Total, también los coge él mismo El mejor B con esto Mete mucho daño Tenemos cosas ¿Por qué querría yo resetear? ¿Por qué querría yo resetear? Me vendría bien resetear Pero podríamos meter otro mejor B Aunque tendría que curarme Si meto otro mejor B no me curo Si meto el mejor B no me curo Pero a más mejor B ¿Cómo está el mapa? Hay que pasar por el cofre por cojones Y luego más cofres Siempre cofres No hay tanto enemigo por el camino que voy a elegir No creo que haga falta que me cure todavía Aunque pueden salir En los interrogantes pueden salir Pero bueno Voy a pensar en un futuro mágico y bonito ¿Vale? Vamos a pensar en que el futuro es próspero Mira el boss No te cures No he visto cuál boss ¿Es el muro? Si es el muro esto es maravilloso Vale, a ver El tablero tiene tres bombas más A ver Yo quiero ir a la derecha No Le he dado click Sin querer Soy un desgraciado En esta podía haber conseguido En esta podía haber conseguido esto Soy un desgraciado No Soy la persona con peor suerte del mundo Porque yo quería calcular Le he dado sin querer Porque le he dado el stream De con el click No, pero esto es imposible Es imposible que yo elija lo que quiero Eso habría ido al centro también Si es el muro necesita full daño Sí, 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 lo sé Pero va a tardar en llegar el tío Vale, veamos Cuando un escudo he destruido Consigo Bastiorbe Cuando te curas Salud perdida Haces por tres de daño Vaya mierda de objetos Vaya mierda de objetos Cuando te curas Salud perdida Haces por tres de la cantidad de daño A los enemigos seleccionados En algún momento necesitaremos Algo que me cure Otro objeto No, ya lo sé gente Vamos a ver Si vengo a los cofres por eso La bomba aplica en ceguera uno Cuando dañan a los enemigos O Cuando aplicas efectos positivos a ti mismo Incrementa la cantidad en uno No tengo ningún efecto positivo en mí mismo ¿No? ¿Ya no juegas zomboid? Sí, juego zomboid Pero lo juego De vez en cuando No lo juego siempre Es un canal de variedad Este Pero es que ceguera uno Bueno Vale No me hace Tremendísima ilusión Tampoco Mira ya me da igual Aunque bueno Cada vez que se actualiza Esta me gustaría Pero es que ya me da igual Gente Hacer lo que Es que te juega Lo que le dé la gana Esto lo habría pillado A ver Bueno Vale He conseguido uno No La músculo movida Está muy bien Pero Pero no tenemos No sabíamos En el momento Que tenemos que saber Lo que no sé yo ahora Es donde golpear Porque claro Vale Master John Muchísimas gracias Gracias, gracias Muchas gracias Master John Esto no puedo tirarlo 48 meses Con el bigote Es más lindo En morado Capa ¿Cómo voy a llegar yo A esas bombas de ahí Gente? Y le dar críticas Que se dijo De puta Lo bueno es eso Que el crítico Resetea ¿No? Lo bueno Y lo malo Está jodida la cosa Está muy jodida la cosa 47 Está complicado Algo que perfore siempre va bien Estoy intentando rebotar por aquí Para romper estas De este sitio Pero está siendo jodidísimo Para hacer hueco Para la bomba Pero guau Porque si le doy a esta bomba Le doy a tres ¿Sabes? Por eso estoy ahí Haciendo hueco Pero tenemos muy Muy poca vida La puta bomba Coño No porque Como le doy a la exclamación Reseteo Te odio Te odio Te odio De nada hemos querido Creo que hemos perdido Gente Gracias al pibe Cu hizo resub Antes cuyo Por recordarme Soltar el prime En el mejor canal De Twitch Saludos Muchísimas gracias Por la resuscripción Creo que hemos perdido Claro, claro Es que haya reseteado No me ha ayudado Efectivamente Ahí está Dos bombas Me pueden venir bien Pero Fuera Es durísimo esto Va a ser muy difícil Muchísimas gracias Cappuccino Y muchísimas gracias Adri Acabas de perder Por cambiar de lado Mira el daño acumulado Que ibas haciendo Por cambiar de lado He perdido Porque he perdido He perdido Porque no Porque Porque he perdido Tengo que matar Al que tengo cerca Por cambiar de lado He perdido Porque he dado Demasiados reses Y porque se me ha jodido Se me ha jodido La partida Todavía no hemos perdido Pero guau Es durísimo Es que mira Es que es muy mala suerte También Pero bueno Me lo cargué Que sí Que tengo más daño A la derecha Pero Y la cien de daño Con la bomba Esos que tal están Al haber cambiado de lado Y haber metido Dos bombas Que han hecho Cien de daño juntas Eso no cuenta He perdido daño Por la derecha ¿Verdad? Joder macho ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Los cien de daño De las bombas A todo el mundo Eso no cuenta Eso da lo mismo Uff Vale Mejor Bueno El fuego Mejor el fuego No es Porque me he curado Diez Y ahora me he curado Quince ¿Sabes? Yo me voy a cagar En su puta madre Y no me he fijado Que por aquí podía Pues nada Pues me he curado Cinco de vida ¿Qué os parece? No quería pasar por el boss Me la pela O sea Ya estamos jodidos Cada cuatro reseteos Gana Es que lo de los cuatro reseteos Muy difícil Pero bueno Yo que sé Mejor que nada Anda mira No me han dejado rebotar A la derecha No Leon Si a ver Es que yo estoy jugando también cosas por aquí Un chef que me da Una reliquia ¿La reliquia qué tal está? ¿Qué reliquia es? Acepta Bueno pues ya está Bueno pues listo Pues más vida Es tener más tope de vida Una tienda Que no tengo dinero para la tienda Pues muy bonita la tienda La verdad Hola caballero Adiós No quiero ni mirarla ¿Aquí dónde se entrega el guapo? Pues no lo sé ¿Y tú qué? Todos los ataques más uno de daño O cura seis cuando recargas Cuando recargas en general No me sirve No voy a añadir daño Me voy a añadir daño plano Vale Creo que ya Cuando revientas un cofre Ya no sirven más No, no, no Necesito cura sí Pero da igual Contra este boss no De hecho no tenía que haber curado De hecho tenía que haberme guardado dinero Bueno ya vamos A ver qué tal Algo que me salvaría la run Sería algo que ponga bombas Sería Un orbe Que ponga bombas Eso es lo que me salva la run No lo digo de broma Tengo que intentar hacer el reset La mazorca también te salva la run La galleta también Hay mucha Hay mucha que me salva Sí, a este boss da igual Llegar con poca vida Lo malo es que Lo que no da igual Es que no tenga un reset Necesito un reset portable Que es lo que estaba diciendo antes Me lo compro Y no me lo he comprado Necesito un reset portátil Si no hay reset Estamos perdidos Porque aquí llegar a los resets Es más difícil El crítico resetea El crítico resetea Tienes toda la razón Se me ha olvidado Que es algo que he hecho yo Hay que darle Es verdad Es verdad que mejora también este orbe Vale Vale, vale, vale Este tiene más 200 y algo de salida Hay que intentar que rebote bastante A ver, en algún momento le daré Con que le dé una vez Ya otra vez vuelve todo el círculo de dolor O sea que está perfecto ¿Has jugado Rainworld? Rainworld A lo mejor te refieres a Rainworld O Rainworld es el de... Sí, he jugado el de... Bueno, gusano No es un gusano Pero yo me entiendo Vamos a darle Sí, sí, el Rainworld está chulo No me lo he pasado nunca Lo jugué fuera de directo Ese sí que me puse a jugarlo fuera de directo Porque me producía curiosidad Mira la IA de los vistas Venga, vamos Necesito esto Venga, lo necesito porfa Tu puta madre A ver, algo de daño lo hacemos Allá va Se van sumando mucho daño No va a llegar hasta mí Es que si tienes que hemos rebotado mucho Es aquí Pero no quiero que se caiga Así que voy a meterme aquí Que este es el segundo sitio más rebotado A chuparla Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Total, sí Cuando él pega un golpe También se añade a sí mismo ese daño Por eso mete tanto Con esto que llevamos Más 460 de salida Bien No, a ver Son 460 de salida O sea, tampoco es una locura Está bien que ya empieza con daño Pero ya está Pero hemos hecho muy bien En ponernos ese daño plano El daño plano que nos hemos puesto Ha sido bueno El cuchillito este último Ha estado muy bien Joder No se puede ser tan de gracia en la vida A ver, ya está Hemos ganado Pero Una gumibola Podría venir bien Sí Vale, a ver No Hay que mejorar este Y continuar Vamos a ver No Todos los sorbes Obtienen más 2 más 4 Mientras tienes Todos los sorbes Obtienen más 2 más 4 Mientras Tienes un efecto negativo Todos los sorbes Tienen mórbido Pero todos los tableros Contienen una R menos Jugar solo Con la exclamación Los ataques Hacen daño por 2 Pero recibe 3 de daño Por cada 25 golpeadas ¿Me bajaría el daño por esto? El autodaño de orbes No No me baja El mórbido no está mal En esta pelea No le hemos dado a la R En ningún momento El mórbido con esta build Es muy, muy tocho Yo diría que sí esto, eh Porque nuestra exclamación Ya es una R Mórbido Es una movida Porque vamos a tener Una cosa menos en el tablero Pero va a ser duro igual Es que va a ser igual de duro, tío Va a ser igual de jodido Ese boss Este boss No hemos peleado con él O no me acuerdo de él Este boss final No me acuerdo de él Con mórbido va a ser muy bueno Fuera esto O me la juego No me la juego Ahí está Eso quería hacer Todas las bombas de golpe Sí, ahora sí Por aquí Es que acumula mucho daño ¿Qué hace mórbido? Vale Mórbido Lo que hace es que Las bolitas que están Bueno, ahora Cuando cambie esto Te lo digo Cuando veas Si quiero algo de aquí Que no Mira Todas las bolitas Cuando las destruyes Sale como Un puntito detrás Como que está muerta Y que luego va a resucitar Pues mórbido Lo que hace es que Las que están muertas Les puedes pegar Igualmente Quiero ver el mapa Hay que pasar por algún cofre Eso es seguro Lo que no sé Si pasar por un boss Me da miedo Ahora mismo un boss Me da miedo un boss Consigo un vistazo En el peclin Eterio Parece ser algún tipo De eco De su usuario anterior Mejorar un orbe Mejorar un orbe A ver Mejor que nada Ok ¿Qué quiero hacer? Tienda Tienda y luego cofre Y luego otro cofre Y luego otro cofre Creo que sí A la derecha Creo que sí Creo que es Creo que es la derecha Creo que es la derecha Entonces la pérdida del R No fue tan grave Claro Porque Si os he dicho Que mórbido estaba de puta madre Te quitan una R Porque realmente Es que Consigues algo bastante tocho A cambio Pero eso Necesito que esto Se ponga Que esto se mueva Y se ponga a un sitio Donde le pueda dar Hostia 23 de daño Hijo de la gran puta Si conseguimos algo Que ponga bombas Hay que ponerlo instantáneo ¿Se ha cubierto? Yo creía que estaba muerto Si he hecho 500 y pico No lo he entendido Claro Porque a veces es por dos No lo he entendido Curarme Espérate Tengo otro bicho Me puedo curar más adelante Y luego tengo la tienda Me puedo curar más adelante Vale Necesito otro bicho No puedo pasar por dinero ¿Verdad? No debería pasar por dinero Nada Paso Me tiro directo El orbe escudo Sirve con ese combo Me va a poner bastante escudo Pero ahora mismo Tenemos otros planes Por el camino Estos son unos hijos de puta Que bien Que bien Que bien Un par de bombillas Que bien 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 Estos van a ser jodidos ¿Veis que cuando pasan por las muertas También sube puntos? Es eso lo que hace Y yo lo que necesitaría Es salir con estas dos Y las dos peleas Me he fijado En la pelea anterior Lo mismo Las dos últimas estas Voy a chuparla Y te jodes ¿Por qué no usar los removals? Los uso Pero ahora mismo No los estoy usando Porque para quitarme la piedra Y ponerme esto Que no llego Ahora sí lo quito Pues no va a aprovechar También las otras ¿Entendéis? Hostia También sube de nivel Las que están muertas Eso está roto Con eso se puede hacer Un combo muy roto ¿No? Ay que no llega la exclamación Estamos jodidos Que no viene la exclamación Que no viene Que no viene No me lo podría creer Me van a reventar Nada Me van a reventar Menos mal La piedra Es que claro No, no Siempre que pueda Hay que darle la exclamación Siempre que podamos Ahora subir de nivel No hay nada Vale Fuera esto Hacemos hueco Ahí Pero buah Que tablero Que tablerito Me han quitado Mucha vida No sé yo si lo de morbido Sale a cuenta Sale a cuenta Lo que pasa Es que estamos teniendo Extremada mala suerte También te digo Morbido sale a cuenta Es mucho daño añadido Piensa que cuando paso aquí Gana 33 de daño Es muchísimo daño añadido 117 Me tengo que curar Ahora sí me tengo que curar O sea No hay otra Aunque vaya a pasar por la tienda ahora Qué bien Tengo los dos lados cerrados Qué de puta madre Bueno vale Hay un hueco por el que me puedo tirar la tienda Tienda y luego te cura No me curo Me curo Y me curo ya Que es como siga esperando para curarme Me muero Chupar una piedra Infringe 4 de auto daño Cuando dispares este orbe Pero musculo movida 3 de musculo movida 3 de musculo movida Cuando lo lance Y me hago 2 de daño Porque tengo el guante La Gumi Para rebotar mucho Es verdad Pero cómo vamos No tenemos muchos orbes Tampoco Venga sí Confío en la Gumi Confío en la Gumi Confío en la Gumi Cofre No es world la muscu Yo creo que sí Vale Otro cofre Y tenemos Cuando aplicas efectos negativos A un enemigo Incrementa la cantidad en uno O los orbes arrancan con 5 de daño ¿Cómo? O sea Todos tienen 5 Vale Ok Ok Dos tiendas seguidas No No voy a ir a las tiendas Voy a ir Aquí 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 Y todos los interrogantes Aquí nos curamos Si podemos Y full interrogantes Claro, claro No Empiezan 5 Todos los orbes tienen 5 Está de puta madre El tablero va a tener una exclamación más No hay que leer nada más Me la suda Y ahora A la izquierda Y pillas una tienda Paso de las tiendas Tengo 32 de dinero Y no puedo más Arranca con músculo movida Músculo movida Muchos interrogantes Una pelea Full interrogantes Si los interrogantes También nos van a dar pelea No quiero ir a la tienda Ojo Vale Una pregunta Cuando ofrezco una La pierdo Para mejorar la otra ¿Verdad? O sea Si ofrezco la piedra La pierdo Para mejorar la gumibola Perfecto Perfecto Que los interrogantes También son buenos De vez en cuando Hay que darle oportunidad A los interrogantes Una gumibola Pero que salga la primera La gumibola Me jode una barbaridad Pero mirad Es que Es tan bonita la gumibola Rebota tanto Y en este tipo de Cuando tienen lo del cofre este Es que rebota muy Rebota muy rico Rebota muy rico Rebota muy rico Y otra vez Los dos mejor Ve abajo Es increíble Es increíble La cantidad De desgracia Que puede acumular Una persona En su cuerpo ¿Cómo pueden estar Los mejores De los últimos Tío Todo el rato Me tienen que salir Los primeros Para aprovecharlo Coño Mirad Mirad Mejorando Mejorando Mientras están muertos Nah Es una locura Es una locura Es una barbaridad Invoca tres copias Del próximo orbe Es que ese Ese está guapo Seguimos curándonos Porque lo necesito El de invocar copias Está muy guay Pero no puedo Quitarme la mitad De mis orbes Remueve aleatoriamente La mitad De tus orbes O tomar un orbe Esto está jodido Cojo un orbe Y lo salto Si hace falta Claro Pero me dan Un espejorbe Que el espejorbe Lo que hace Es copiar uno De los míos Así que no tiene Por qué estar tan mal Copia uno al azar Exactamente No tiene por qué Estar tan horrible Está bien Aquí me ha copiado Un mejorbe Vale ¿Qué hago? No, mejorbes Empiezo con los mejorbes Empiezo con los mejorbes Y a chuparlo Una barbaridad Es que no Es que tengo que hacerlo Estaría bien Que le diera Una exclamación Ahora Pero claro Bien Mira este Como viene cargado De daño Viene con los reyes Ese macho Los reyes magos Vienen ahí Y es lo que te digo Si pasa por las muertas También las sube de nivel Y pilla el daño Es una locura Es muchísimo Hay que intentar apuntar Al gusano Si Bueno, claro No, con este Le puedo apuntar Al gusano Más 118 Pues ya está Vamos Ahora Me duele todo No paran de pegarme Y luego tenemos otro combate Hay que curarse cada vez que podamos A partir de ahora Hay que curarnos Todo el rato Si Rebasar estaría bien No hace falta tantas cosas Hay tantas cosas que podría hacer Pero Hay tantas cosas que podrían pasar Que Sería la polla Pero El cuchillo casi que me sobra Pero como no me lo he podido quitar Como no me lo he podido quitar Lo podemos intentar aprovechar De vez en cuando Pero yo que sé A chuparla Bueno Este sale con 215 de daño Calentito ya También te digo que Con lo que acumulamos Ahora mismo de daño Como que me la pela un poco ¿Es viable una guir solo de mejor vez? Es viable Claro que sí Sí, sí Yo considero que sí Curarme siempre A chuparla Me la peláis todos O este era el Sí Este era el El enemigo obligatorio Creía que luego venía un enemigo Au No me lo puedo creer Me van a joder El logro de daño máximo Yo creo que hice una vez Un daño brutal Creo que sí que tengo ese logro Encuentras una cascada ¿Qué secretos podrás esconder? Miro detrás de la cascada Cada enemigo comienza con 3 Explotabola Pues ok Pues ok Hostia, sí que me acuerdo de ti Mejor ve Mejor ves Pues creo que lo voy a reventar Creo No lo sé Puede ser que la Es que tengo 54 de vida Nacher, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Nacher por la resuscripción Me vendría muy bien crítico Y el crítico está aquí cerca de los amarillos ¿Sabéis? O sea, así es como funciona Ahí está Lo decía para que reseteara todo Me vendría bien el crítico Porque realmente por el daño No me viene bien Pero reseteo el tablero con críticos Que eso es lo importante Ahí hay otro crítico Bueno, no me ha quitado mucho Eso está bien, tío Una bombita Pues bueno, una bombita También te digo que las bombas que hay por aquí También me hacen daño a mí Mirad aquí en medio 45 de... No, no, no Esto es una barbaridad Tengo mucho daño Tengo mucho daño Dame un critiquín a la vista No hay critiquín a la vista Voy a intentar tirar esto Nada, y no paran de explotar mierda, tío Nah, 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 nah Mili algo sin crítico Hemos hecho una build demasiado rota Sin querer Sin querer, pero yo no quería Yo no lo sabía Y ahora la gumibola A ver si tenemos suerte con la gumibola Yo que sé Salta por ahí Pásatelo bien Pásatelo bien Que te veo con ilusión Hostia, pues mórbido Con el mejor B Cuidado que está roto Todavía no hemos ganado Y no encuentro críticos O sea, sí, no encuentro críticos No encuentro... Algún sitio que tenga un crítico No lo encuentro Y no paro de hacerme daño a mí mismo Con las bombas Necesito un crítico, tío ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Metíamos uno de veneno Pero es que eso quita 10 Le dio un cardíaco Le deja todo 10 de vida Y le chusco el veneno No me da cuenta Habría tantas cosas Que habían venido bien Hostia, pues muy bien La verdad El mórbido ha venido muy bien No, y el me mórbe La primera vez que lo uso Y muy guapo Y esta reliquia Ni siquiera la teníamos O sea, que de puta madre Ok Bueno, pues ahora sí que sí, gente Ahora sí termino Chau S Gracias por ver el video.